Y otra vez, desde la cuarta región, desde el puerto de Coquimbo, para todo Chile, tus amigos de siempre, Grupo Albacona, compadritos. Jugabas con mi amor, mira que triste Dios, el tiempo ha pasado, me fui de tu lado y me dicen que tú, ya tienes otro amor. A ti se te olvidó, todas esas promesas en donde me decías. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, que te extrañaré, y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, que te extrañaré. Jugabas con mi amor, mira que triste Dios, el tiempo ha pasado, me fui de tu lado y me dicen que tú, ya tienes otro amor. A ti se te olvidó, a ti se te olvidó, todas esas promesas en donde me decías. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré. 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 Y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te extrañaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré. Y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te esperaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré. Y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te extrañaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré. Y aunque pase el tiempo amorcito, aquí te extrañaré. Vuelve pronto mi cariñito, porque te extrañaré. Gracias.